Ay chiquitita, como te extraño mija Y báinale como se baila en el rancho de Noy Polvadera Una mañana, triste y lluviosa, a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa, como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté ¿Qué linda tienes toda tu cara? Tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Soy flor de río, por mi apellido, porque por nombre me llaman flor Ay corazón, esta es para mi gente de Guanajuato Ay para mi gente de Chiapas Fuimos dichosos por cinco meses, por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que le enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que mi cariño fue flor de río de esa ilusión Y su recuerdo es mi martirio, me tiene herido del corazón Música 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 Música